El Ayuntamiento de Panindícaro gestiona recursos ante la Federación para la construcción de un hospital más equipado al centro de salud, que es con lo único que se cuenta en el lugar. El hospital tendría lo básico, cirugías, consultorios y sala de expulsiones, entre otros. Pues mire, ahorita sería con lo básico únicamente. Su construcción no podemos ahora sí, no queramos querer correr antes de empezar a caminar. ¿Eso tiene cuando menos centro de salud? Sí, tendría los servicios básicos, urgencias, a lo mejor alguna operación menor, una sala de expulsión, cirugías menores. El actual centro de salud no da abasto, ya está rebasado. El centro de salud es el que tenemos aquí, pero pues ahora sí que no nos da abasto, la verdad ya rebasamos las necesidades. Ahora sí que, pues esto se pretende que crezca a futuro el hospital que se está haciendo, pero pues en un futuro y ahora sí meter cosas pues más, ya cirugías mayores. Pero pues no le estoy hablando a corto plazo, ya sería a largo plazo. En este predio se construye lo que será la primera etapa del Centro Cultural de Salud y Asistencia Social del municipio de Panindícuaro. Humberto Castillo, Noticieros Nuestra Visión.